Hola amigos de TechCetera, hoy estamos no con uno, sino con dos expertos de diferentes marcas. Me gustaría que empecemos por presentarnos y además nos cuenten qué hace cada uno en su compañía. Empecemos por David. Hola a todos amigos de TechCetera, Felipe y Alexander. Mi nombre es David Gutiérrez. Yo soy el encargado de Relaciones Públicas para Realme aquí en Colombia. Y bueno, estaremos hablando aquí muy amenamente también con, y voy a desearle la introducción a mi estimado colega Alexander López de MediaTek. Alex. Hola Felipe y hola David. Bueno, pues para mí es un gusto estar con ustedes hoy acompañándolos. Y nada, pues me presento. Mi nombre es Alexander Rojas. Soy la persona encargada de MediaTek para Colombia y Centroamérica. Y justamente pues hablar un poco de tecnología, que es lo que más nos aprena. Genial. Y para que la audiencia lo sepa, vamos a hablar de un producto muy especial. Y por eso me encantaría preguntarle a David, ¿cuál es la apuesta de Realme en este caso? Bueno, creo que en Colombia ya todos estábamos muy enterados y muy contentos con el funcionamiento de la serie 9. De hecho, en la familia de la serie 9 teníamos el Realme 9, el 9i, el 9 Pro Plus. Y tuvieron muy buena coquilla, tanto que en algunos momentos llegábamos a quedarnos sin producto. Por algunos muy pocos momentos en algunos distribuidores. Ahora estamos introduciendo la serie 10. Muchos la reconocen y la serie 10 creo que ha sido muy famosa por la versión o esa edición especial de la que tanto se habló a comienzo de este año, la cual es la edición Coca-Cola. Esta gran alianza de impacto que hizo Realme a nivel global y que, bueno, llamó mucho la atención. Pues bien, esa era la antesala para el Realme 10. Es un dispositivo completamente estéticamente muy bien diseñado. Estamos hablando de un diseño con partículas de luz. Para el mercado colombiano lo tenemos en color blanco y en color negro. Pero si lo vemos no es un color. Tal vez la cámara no le hace un poco por el arito de luz. No le deja ver el color completo. Pero tal vez es como lo estamos viendo así en un poquito de grade. Y al final en la parte alta se le nota el color negro. El color blanco es un color completamente blanco perlado como el que estamos viendo en el fondo. En el fondo del señor Felipe Liscano. Y esas son las dos versiones que tenemos aquí en Colombia. ¿Qué es lo más importante y qué es lo que destaca este dispositivo? Un panel o una pantalla Super AMOLED de 90 Hz. Vamos a presentar no solo los Hz de la velocidad de refresco de la pantalla. Sino también la velocidad de muestreo táctil de la pantalla que es de 320 Hz. Algo muy importante para los que les encanta jugar videojuegos. O incluso hacer algunas tareas de precisión en su dispositivo móvil. Que pues todos sabemos que es engorroso. Yo creo que todos hemos tenido ese momento de desespero. Cuando tal vez tenemos que presionar algo. Y no nos presiona con tal precisión. Una gran batería de 5000 mAh. Esta batería sin duda alguna. Y creo que me adelanté mucho. Hace un gran maridaje con el procesador. El MediaTek Helio G99. El cual es básicamente el cerebro de este dispositivo. Y para eso vamos a tener a Alex hablando de él más adelante. Características. Y lléndonos por el lado energético. Que acompañan esta gran batería de 5000 mAh. Estamos hablando de una carga rápida de Super Buck. De 33 vatios. Sin duda alguna. Es una carga que nos va a representar. Un muy buen. O más bien. Menores tiempos de carga. Que lo habitualmente. Vistos en el segmento de precios de este dispositivo. Y de las cosas más importantes. O que más me gustan a mí. Es la memoria RAM del dispositivo. Estamos hablando. Que es una memoria de 8 gigas. De memoria RAM. Pero con posibilidad de expandirlas dinámicamente. 8 más. Para un total de 16 gigas de RAM. Vamos a tener en el dispositivo. Una serie. Una serie de. O una serie. Más bien. Un sistema de cámara doble. La cual viene de 50 megapíxeles. Con inteligencia artificial. La cual nos va a dar unas características. De las cuales vamos a poder hablar mucho más adelante. Bueno. Y hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y es esto de la expansión de RAM. O Dynamic RAM. ¿Cómo hicieron esta vez? Para llegar al doble. Porque anteriormente habíamos visto. Pues sí. 2 gigas más. 4 gigas más. Pero el doble. Esto es algo nuevo. Si no estoy mal. Sí. Es una de las. Es una de las características que Realme. Le introduce a los consumidores. Y es la posibilidad. Yo creo que esto va muy de la mano. De las características y las capacidades. Que nos permite hacer el procesador. El fabricante del procesador. En este caso MediaTek. Y lo cual lo vamos a poder hacer. En la parte de acerca de dispositivo. No sé si se está viendo la pantalla. Vamos a seleccionar. El apartado de memoria RAM. Vamos a seleccionar la parte de ajustes. O ampliación de memoria RAM. Vamos a. Yo ya la tengo seleccionada. Aquí nos va a dar. Tres opciones. En este caso. Y la versión que tengo. La versión que tengo en la mano. No es la de full. Ocho gigabytes. Es la versión anterior. Que nos permite. Dos. Tres. Y hasta cinco gigas. Sí. La versión que tenemos. Esa es una versión de muestreo. La versión. Que tenemos para la venta en Colombia. Es la de ocho. Más ocho. O sea. Ocho gigas. De RAM. Bueno. Ahora. Ocho gigas. Más cinco gigas. De ampliación virtual. Nos va a dar un total. De trece. De trece gigas. De performance. O como si tuviera el performance. De trece gigas. Lo cual. Es muy interesante. O muy atractivo. Últimamente. Para quienes les encanta. Desarrollar tareas. Un poco más avanzadas. Que van más allá. De estar en las redes sociales. Que van más allá. De pronto. Estar escribiendo. En whatsapp mensajes. Y pues. Estoy hablando de los que les encanta. Crear contenidos. Estoy hablando de quienes les encanta. Jugar videojuegos. Incluso. Hacer streaming. Últimamente. Esta clase de aplicaciones. Como Twitch. O tipo Twitch. Que requieren varios recursos. Del dispositivo. Pues bien. Esta clase. De opciones. Que los fabricantes. Estamos brindando. En este caso. Realme. Están siendo muy atractivas. Para los consumidores colombianos. Oiga David. Acabo de ver. Una cosa. Bien particular. Tras bambalinas. En lo que usted hizo. Y es que. No. Requirió. Reiniciar el dispositivo. Esto. Seguramente. Es un avance. Muy grande. Porque anteriormente. Cada vez que usted decía un cambio. El dispositivo. Tenía que reiniciar. Para tomarlo. Ahora lo hace. Como dicen. En caliente. En caliente. Se hace. Sí señor. Nada más. Como. Como lo mostré. En el. En. En la parte. Bueno. Yo la parte de. La parte del. Del dispositivo. La tengo. Ahí. Aquí me salí. Estas son las opciones. El usuario entra a las opciones. O a los ajustes. Se va a la parte de abajo. Perdón. Se va a la parte de abajo. Acerca de dispositivo. Y ahí. Ya te va a dar. La opción. En caliente. Como lo estaba diciendo Felipe. De seleccionar. Qué. Capacidades. Quiero. Seleccionar. Para una. Ampliación de memoria. RAM dinámica. Dos. Tres. O cinco. En esta versión. La que estamos hablando. Va a ser unos valores. Diferentes. Predeterminados. Qué es lo interesante. De esto. Que como lo estaba mencionando. No hay necesidad. De reiniciar el dispositivo. Hay que tener en cuenta. Que si el usuario. Decide seleccionar esto. Evidentemente. Pues va a generar. Un poco más. De consumo de recursos. Energéticos. ¿No? Ok. Y hablando. Del consumo. De recursos. Energéticos. ¿Sí? Y. En la parte de atrás. Tengo los 16 gigabytes. De RAM. Que me imagino. Que son temporales. Algo que. Me llama mucho la atención. Y es. Casi una de esas. Máximas del mercado. En la historia. Y es. Entre. Más recursos. Estén dando. Seguramente. Menos. Me va a durar la batería. ¿Cómo es esa relación. En este Realme 10. A nivel de. ¿Cuánto me va a durar la batería? Y también. ¿Cuánto me va a tomar. Recargarla? Porque. Cada vez. Hemos visto que Realme. Va rompiendo. Algunos de los mitos. Que hay en el mercado. Sí. Bueno. Con este dispositivo. Lo que. Lo que nosotros. Estamos ofreciendo. Es una gran relación. No solo. En cuanto a. Qué tanto. Me dura el dispositivo. Sino también. Qué tanto. Se demora. Cargando la batería. Y lo que queremos es. Ofrecer una gran comodidad. Un gran alivio. A los. A los usuarios. De Realme. Para que este dispositivo. No tome. Mucho tiempo. En cargar. Estamos hablando. Que se puede estar cargando. La batería. Al 50%. En aproximadamente. De 20 a 30 minutos. Lo cual es algo. Bien interesante. Si tenemos en cuenta. Que típicamente. Un usuario. Es lo que se demora. Tal vez. Arreglándose. Sí. Ya no. Ya no tiene necesidad. De. Dejarlo cargando. Toda la noche. Sino más bien. Mientras que. Se despierta. Y se entró a bañar. Y se estaba arreglando. Para salir a estudiar. O al trabajo. Lo pone a cargar. Y ya cuando termine. Va a estar completamente cargado. Sí. Así que. Estamos hablando. No solo de un tiempo. Muy reducido de carga. Sino que además. Estamos hablando. De una resistencia de batería. Dependiendo. Eso sí. Del tipo de usuario. En la cual. Nos va a representar. Todo el día. De autonomía energética. Como yo le llamo. Y lo cual es muy interesante. Porque no vamos a tener que estar cargando. En la mano. En la maleta. En la mochila. En el bolso. Pues un cargador. Para todo el tiempo. Y estar buscando una toma. Para conectarlo. ¿Verdad? Sí. Indudablemente. Me parece buenísimo. Ahora. Algo que la gente pregunta es. Bueno. ¿Y esto degrada la batería? ¿Esto es 33 vatios de Super VOC? ¿O ya desde el punto de vista del cerebro? ¿De todo lo que hay adentro? ¿Esto está controlado? ¿Y mi batería igual va a durar en el tiempo? Es completamente controlado. Es completamente controlado. De hecho. Nosotros tenemos. O este dispositivo cuenta. Con una certificación. Tubsud. Tubsud. Es una entidad. La cual está representada. Está basada. En la República Popular de China. Y la cual. Nos va a garantizar. Que el dispositivo. Cuente con 36 meses. De uso. Como cuando el usuario. Lo destapó de la caja. Cero kilómetros. Y así. Todo el funcionamiento. No solo en términos de procesamiento. Sino también en términos energéticos. En términos de carga. En términos de desempeño. Por decirlo así. En general. Esta certificación. Le garantiza al usuario. Que. La carga. Ya sea una carga rápida. Ya sea una carga estándar. Porque el usuario. También puede elegir. Dentro de las opciones. O los ajustes del dispositivo. Si quiere hacer una carga. No rápida. Es una carga estándar. También pueda. Disfrutar. Pues de. De ese tema. Porque de pronto. No tiene necesidad. De carga rápida. ¿No? Así que el dispositivo. Nos va a dar. O más bien. Realme. Le da la tranquilidad. Al consumidor. De que. Con esta certificación. El dispositivo. Siempre. En términos de carga. En términos de durabilidad. De batería. Y en términos de procesamiento. Nos va a tener. Un muy buen desempeño. Por 36 meses. Bueno. Y algo que me encantaría. Es que nos cuenten. ¿Cuáles son las ventajas. De tener un Helio. G99. Bajo el capó. Porque. Cuando hay G. Viene de gaming. Y gaming. Es. Por así decirlo. Otro animal. ¿No? Invitemos. A nuestro querido amigo. Alexander. Para que. Nos. Ilustre. Con lo que viene. Debajo del capó. De este Realme. 10. Gracias David. Pues mira. Felipe y David. Creo que. Lo más interesante. Que tiene este G99. Es. Todo el. Poder. El poder de cómputo. Que hay debajo del capó. Cuando tú abres. Un motor. De un carro. Pues lo que quieres ver. Es ese motor potente. Que suenen los caballos de fuerza. Y aquí lo que suenan. Son los transistores. Para que te des una idea. Este. Este procesador. Y es el tope de gama. Que tiene. MediaTek. En 4G. Tiene más de. 11 mil millones. De transistores. De hecho es un número. Que ni te cae en la cabeza. Tú dices. Bueno. Es que ni la población mundial. 11 mil millones de transistores. Es demasiado. Y eso. Y eso. Como. De qué viene. Pues 11 mil millones de transistores. Es lo que logras. Cuando tienes un proceso de fabricación. De 6 nanómetros. Que es el que tiene este equipo. Es mucho más avanzado. Que cualquier otro producto. 4G. En el mercado. Y esto se transfiere. O se transforma mejor. En diferentes tipos de procesadores. La gente siempre dice. El equipo tiene un procesador. De 8 núcleos. De X o Y valor. Pero en este caso. Son varios. Tienes un procesador. De aplicaciones. De muy alto desempeño. Tienes un procesador gráfico. Tienes varios procesadores. De inteligencia artificial. Con núcleos diferentes. Y tienes diferentes tipos. De conectividad. Para 4G. Y para cámara. Entonces. Cuando unes todos estos elementos. Lo que tienes debajo. De este capó. De este Realme 10. Es todo lo que se puede hacer. A nivel de desempeño. Y algo que mencionaba. Muy interesante. Bueno. Con 11 mil millones de personas. Viviendo bajo mi teléfono. Entonces. Estos deben consumir más. Y es todo lo contrario. Entre. 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 Tener esta densidad de transistores. Tan alta. El teléfono cada vez consume menos. Y se le. Suma un elemento súper importante. Y esto es lo que tiene que ver. Con inteligencia artificial. Entonces. Este equipo. Un enfoque muy central que tiene. Ya lo he mencionado un poco. David. Es que tiene inteligencia artificial. Pero es una inteligencia artificial. Que justamente. Ayuda a controlar. Todos estos. Caballos de potencia. Por decirlo así. Que tiene el equipo. Y pues. Creo que a nivel de desempeño. No va a tener nada que enviarle. Ningún otro equipo en el mercado. Y lo más importante. Es que el consumo energético. Va a ser muy bajo. Justamente porque. Todos estos procesadores. Y todos estos procesos. Que tiene el equipo. Pues ayudan a que sea. Muy muy eficiente. Bueno Alex. Algo que. Hemos visto. Es que en Tech. Etc. Hay muchos tipos de lectores. ¿No? Es como una pirámide. En la base. Están los que. Poco entienden. Pero. Los más versados. Los más techies. A veces nos piden. Que hagamos preguntas. Y en este caso. Nos dijeron en particular. Oiga. Queremos que por favor. Nos hablen. De las ventajas. De Hyper Engine 2.0. Porque tiene un apellido. Que es Light. O sea. Ese Light. Desmerece. ¿Qué me quita? ¿Qué me pone? Cuéntanos un poco. Pues mira. Hyper Engine. Empezando. Porque para aquellos que. Para aquellos más avesados. Sabrán que Hyper Engine. Es la tecnología de juegos. Que utiliza MediaTek. En sus procesadores. Para los que no. Pues justamente. Lo que ha hecho MediaTek. Es. Tratar de unir. Todos los elementos. Más simples. De hecho. Con Realme. Lo hemos hecho. En ocasiones anteriores. A través del espacio. De juegos que tienen ellos. De que esta integración. De Hyper Engine. Que es toda la tecnología. Que une. La parte de conectividad. Respuesta en pantalla. Poder de cómputo. Y bajo consumo de batería. En este equipo. Este apóstrofe. Light. Lo que significa. Básicamente. Es que. Cada vez queremos. Que tenga. Menos consumo de batería. Entonces. No significa. Que estemos quitando funciones. Por supuesto. Que hay un rango. Diferente de funciones. Que tienes en el equipo. Pero creo que lo más interesante. Que tiene este Helio G99. Es que todo lo que tienes. A nivel de desempeño. De juegos. Es bastante avanzado. Y por qué. Básicamente. Por de nuevo. El tema de inteligencia artificial. Lo que hemos hecho. Con inteligencia artificial. Es que. Cuando te estás conectando. A la red. A la red. A la red. A la red. Wi-Fi. O a cualquier tipo de conectividad. Que tengas. Ahí empieza a trabajar. La inteligencia artificial. Consumiendo menos batería. Cuando estás utilizando. La pantalla. Y estás. Haciendo diferentes movimientos. O requieres respuestas. Muy rápida de pantalla. Pues ahí también interviene. Entonces. Lo que hace esta. Esta versión de Hyper Engine. Justamente es. Tratar de bajar el consumo. Lo que está tratando. Justamente. Es de que no se consuma. Mucha batería. No solamente. Que tengas un muy buen desempeño. Sino que sea. Por diferentes. Y por largas horas. Entonces. Lo que ha hecho mi tech. Con esta función de Hyper Engine. Es que los juegos. Y para aquellos. Que no les gustan los juegos. Porque alguien diría. Bueno. Me hablan mucho de juegos. Pero yo no soy un jugador. No importa. Así no seas un jugador. Y la función de Hyper Engine. Está presente en todo. Lo que haces en el teléfono. Desde respuesta en pantalla. Conectividad. Bajo consumo. Y es lo que hacemos. Para que al final del día. Pues tengas un desempeño óptimo. Ok. La marca. Habla del sonido. Y si no estoy mal. Lo llama. Doble sonido. ¿Eso qué quiere decir? Quiere. Se relaciona con el DTS. O sea. Se relaciona con sonido estéreo. ¿Con qué se relaciona? Bueno. No estamos hablando de la banda BTS acá. De hecho. Es una. Es una. Duplicación de sonido. Que se le está haciendo. Mediante las bocinas del dispositivo. Que presenta en la parte. Inferior. Sí. Estamos hablando. Que. Si el consumidor. Requiere que. De hecho. El dispositivo. De una experiencia sonora. Porque ya sea que está jugando. A dos manos. O viendo de pronto una serie. Una película. En su dispositivo. Pues tenga. Un 200% de ultra boom. De alta resolución. Estamos hablando. De unos. Bajos bien agradables. Que no se va a oír. Como si. Típicamente. Nosotros decimos. Como si estuviera dentro de un tubo. La música. O la experiencia sonora. Que estemos disfrutando. En el dispositivo. Sino que. Va a ser un sonido. Bien agradable. Agradable. Teniendo en cuenta. Pues que está sonando. Las bocinas externas. Del celular. ¿No? Es algo. Que. Realmente. Realmente. Nosotros. Como fabricantes. Leemos. Impreso. Leemos. Más bien. Incluido. A este dispositivo. Por el simple hecho. De que nuestros consumidores. Se han acercado. Y dicen. Oiga. Pero es que. Nosotros. Hemos. Cuando uno juega. Muchos. Tienen. Pues ciertas versiones. De videojuegos. Que lo juegan. Puede que sea. A una mano así. A dos manos. Así. En el modo vertical. Pero muchos lo tienen. A dos manos. De modo horizontal. Lo cual. Hace que. Accidentalmente. El consumidor. Pues bloquee. Algunas. De las bocinas. Que el dispositivo tiene. Y eso. Pues resulta. ¿Una bocina? ¿O es estéreo? No, no, no. Es estéreo. Solo que estoy. Haciendo. El tema. De la recreación. De cuando. Los consumidores. O la retroalimentación. De nuestros consumidores. Nos dicen. Es que cuando lo tenemos. Nosotros a una mano. A dos manos. Accidentalmente. Tapamos la bocina. Y pues. No tenemos el sonido de retorno. Del videojuego que estamos jugando. Pues bien. La idea de esto es. Duplicar ese sonido. Y dar una doble salida. La cual nos va a ofrecer. O más bien. Nos va a brindar. Un sonido mucho más agradable. Incluso. Si el. Accidentalmente. Jugando a dos manos. De pronto. De manera horizontal. Se bloquea una bocina. Yo lo tomo de ese lado. Para quienes de pronto. Les encanta usar el dispositivo. No para jugar a dos manos. Sino que disfrutan del sonido externo. De su dispositivo. Porque. Llegaron al trabajo. Al estudio. Y les gusta. Poner el dispositivo. Simplemente. A sonar música. En YouTube. En Spotify. En alguna aplicación de música. Pues bien. Nos va a dar una sensación. Agradable. De audio estéreo. La cual va a ser. Muy diferente. A la que. Como decía anteriormente. Típicamente. Se va a oír. Como en esos dispositivos. Que. Pues se oye. Como se dice. Vulgarmente. Dentro de un tubo. ¿No? Nos va a dar una experiencia. Agradable de sonido. Muy cómoda. Con esta tecnología. Ultra Boom. De Realme. Buenísimo. Y otra de las razones. Por las cuales la gente. Piensa en comprar. X o Y dispositivo. Es la cámara. ¿Qué nos pueden decir. Acerca de la cámara. Y de las ventajas. De la inteligencia artificial. Aplicadas. Al Realme 10. Bueno. Para esto. Para esto. Yo le voy a hacer. Le propongo. Que lo hablemos. En dos partes. Lo primero. Es hablarlo. De la cámara. Que tiene el dispositivo. Que como lo mencionaba. Es una cámara principal. De 50 megapíxeles. Con inteligencia. O con color. Con inteligencia artificial. La cual nos va a dar. Unos resultados. Bien interesantes. En el modo. 50 megapíxeles. Sí. Vamos a tener. Una. Una resolución. De fotografías. Mucho más definidas. Con colores. Bastante vividos. Comparados. Pues con dispositivos. Del mismo rango. De precio. En el segmento. Pero también. Nos va a dar. Las características. A las cuales. Realme. Pues ya. Ha venido acostumbrado. A sus consumidores. Estamos hablando. Que vamos a tener. Entonces. La. El modo calle. El cual. Pues ha sido. Muy. Apetecido. Por los consumidores. Realme. El 2.0. ¿Cierto? El 2.0. El cual nos va a dar. Diferentes opciones. De filtros. Sí. Tal vez aquí. En la pantalla. Ya no se alcanzan. A leer. Pero entonces. Estamos hablando. Filtros exclusivos. Aplicados. A las fotografías. Como. El pop. De los 90. El ultra. Blanco y negro. El cyberpunk. El modo calle. El filtro calle. Incluso. El modo. Cinematográfico. El cual. Es bien interesante. De hecho. Entre el 90's pop. Y el. Y el cinematográfico. Está. Como mis estilos. De fotografía. Pero a quien les gustan. Un poco. Más atrevidos. Para fotografía nocturna. Eso. En cuanto a los filtros. Pero si también. Venimos hablando entonces. De las. Las formas. De tomar video. Pues bien. Vamos a tener diferentes filtros. A modo. De video. Para que nos permita. Disfrutar. Diferentes escenas. Al modo. De grabar. De grabar nuestros contenidos. Para redes sociales. En video. Estamos hablando. De filtros. De leite. Natural. En fin. Una serie. Una cantidad. De filtros. Y de modos. O momentos. De video. Que Realme. Le incorpora. Al dispositivo. En la cámara. Pero lo más importante. También es. Las características. Adicionales. Que se le. Que se le. Ofrecen al consumidor. No es la cámara estándar. En el modo fotografía estándar. Sino todos los modos de fotografía. Que el dispositivo incluye. Está el modo noche. Está el modo calle. Bueno. La toma de video normal. La toma de fotografía normal. El modo retrato. También para modo selfie. Retrato. El modo 50 megapíxeles. Y las funciones adicionales. Que el consumidor va a ver. En el apartado de más. Eso por el lado. De las características. Y las funciones. Del dispositivo. Pero yo creo que Alex. Tiene. Algo bien interesante. Que decir. En cuanto. Al motor. De fotográfico. Del dispositivo. El cual funciona. De la mano. Del procesador. MediaTek. Helio G99. Sí David. Y justo creo que. El complemento. Que puedo agregar. Yo es decirles. Bueno. Que pasa. En las entrañas. De este equipo. Y es que justamente. Todas estas funciones. Que comenta David. Que tenemos. Con el tema. Inteligencia artificial. Que valga la redundancia. Que últimamente. Se ha puesto. Súper de moda. Es que cada vez. Que utilizo. Las funciones de cámara. Tengo varios núcleos. De procesamiento. De inteligencia artificial. Entonces. Cuando tomo una fotografía. En realidad. Yo no tomo una fotografía. La gente. Piensa que toma una fotografía. Y es simplemente. Como obturar. Y ya está. Pero detrás. Detrás de esta obturación. Que yo hago. Al darle clic. A la fotografía. Hay mucho trabajo. Que hace el procesador. Entonces. No solamente es un procesador. De inteligencia artificial. Sino también es un procesador. De cámara. Que es el ISP. Y lo que hacemos. Es que al unir los dos. Podemos tomar la fotografía. Y separar todos los elementos. Entonces. La magia que se puede hacer. Este modo calle. Que se puedan hacer. Todas estas funciones. Que nos menciona David. Es que yo puedo descomponer la fotografía. En diferentes partes. Digamos que estoy tomando una fotografía. Justo ahora de nosotros. Entonces dice. Reconozco tres personas. Tres fondos diferentes. Hay un video. Que está corriendo detrás de Felipe. Y el teléfono. Logra distinguir cada uno de estos elementos. Para que las fotografías. Sean cada vez mejores. Y creo que lo más importante. Es que aprende de ello. Entonces. Cada vez que yo utilizo. Y entre más utilice mi teléfono. Pues en realidad. Lo que estoy haciendo. Es mejorar la experiencia de fotografía. Y el teléfono. Aprende qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces. Gracias a estas funciones. Funciones de inteligencia artificial. Que son posibles. Porque tenemos un proceso de 6 nanómetros. Más de 11 mil millones de transistores. Pues realmente el Realme 10. Pues se convierte en un equipo muy potente. Que tiene muchas funciones. Que podemos usar todo el tiempo. Bueno. Y la última pregunta. Y yo sé que va a sonar un poco sintética. Es. Cuando hablamos de un benchmark. Como AnTuTu. Y hablamos de un puntaje. De más de 400 mil. Quiero entender. Cómo lo logran. ¿Esto es solo optimización del G99 de Gilio? ¿O la receta es también por parte de Realme? Que obviamente siempre le ponen su toque secreto. Bueno. En esta pregunta. Yo creo que. La. La podemos estar dividiendo. De la parte de Realme. Y la parte de nuestros amigos de Miatte. De parte de Realme. Nosotros. Podemos decir. Que sin duda alguna. Este dispositivo. Es resultado. Es resultado. De la evolución. De la serie. Número de Realme. ¿Sí? Como bien sabemos. Realme. A nivel global. Y desde este año. Se establecieron las tres series principales. De nuestra marca. La cual está la serie C. Que es la serie. De entrada. Entrada media. La serie Número. Y la serie GT. Este pertenece a la serie. Una de las series más exitosas de nuestra marca. La cual es la serie Número. Aquí en Colombia. Ya vamos en la serie 10. Y creo que me voy a. Voy a atreverme. Y a lanzarme al agua. Diciendo. Que muy probablemente. Para final de año. Vamos a poder estar viendo. Más novedades en la serie Número. Así que. Pendientes también de Techcetera. Pendientes de Techcetera. Y de las redes sociales. Desde Arroba Real Mi Colombia. En las redes sociales. Pero volviendo al tema. Ese interés. Que nuestros consumidores. Y que siempre estamos retroalimentando. De nuestros consumidores. Hace que nosotros. Integremos. Así como. Características. Y capacidades de la cámara. Integremos otra clase de capacidades. Como por ejemplo. Rendimiento energético. Como por ejemplo. Características de cargas rápidas. Características incluso. Fondos. Que jueguen con nuestros. Perdón. Escenarios. En el dispositivo. Que jueguen con nuestro dispositivo. Por ejemplo. El fondo de pantalla. Que yo tengo en este momento. Es del Real Miao. ¿Sí? Con una escena un poco. Con luces. Tipo neón de fondo. Y si vemos. El menú de mi dispositivo. Muestra los colores. Púrpura. De los cuales. Están las luces neón. De la escena del Real Miao. Lo cual es. Que. Se personaliza el dispositivo. Y también nos pueden ofrecer. De parte de Real Miao. Y de parte de la capa de personalización sobre Android. Real Miao. Pues podamos tener diferentes características. Como por ejemplo. El tema del super. Del modo ultra ahorro de energía. ¿No? El cual. Ha dado mucho. De que hablar en los consumidores. Porque creo que todos. Hemos estado en. Y es algo. Que le ha hecho. Creo que Real Miao. O sea. Nos hemos puesto juicios. En la tarea. De estudiar y analizar. Cuáles son las necesidades. Del consumidor. Que realmente. Necesitan durante el día. Y es. Sin duda alguna. El tema energético. Real Miao. Ha sido muy empático. No solo en brindar. Baterías. De grandes capacidades. Con características. De cargas ultra rápidas. Sino que además. Ofrecer características. De rendimiento energético. ¿Qué quiere decir? Que si estamos por ejemplo. En un 5% de batería. El dispositivo. Nos pueda durar entonces. Por lo menos. Unas dos horas de música. O que si de pronto. Tenemos el dispositivo. Con ese 5%. Y activamos ese modo. Ultra ahorro. Pues bien. Podamos seleccionar. Un grupo pequeño. De aplicaciones. Que típicamente usamos. En mi caso. Puede ser. Whatsapp. Puede ser de pronto. Instagram. Puede ser la cámara. Para que el dispositivo. Se enfoque solo. En esas aplicaciones. Y así pueda extender. Ese 5%. Un poco más. De lo que típicamente. Se demora. El 5%. En reducirse. Y en acabarse. ¿No? Esa clase. De características. Diferentes. Diferentes del hardware. No obstante. No obstante. También. Hay otras características. Y yo creo que. Este mariaje. Con los procesadores. En este caso. Con MediaTek. Ha sido. No en vano. Algo que ha llamado mucho. La atención del consumidor. De Realme. Aquí en Colombia. Porque. Nos brinda. Una característica. Nos brinda. Más bien. Una experiencia. Muy fluida. No solo. Cuando estamos jugando videojuegos. O cuando estamos creando contenido. Sino que de uso en general. ¿Qué quiere decir? Que el dispositivo. No se nos vaya de pronto. A como decimos. En la industria. A frisar. O a quedar como congelado. Cuando estamos navegando. Entre aplicaciones. O que de pronto. El dispositivo. No tenga esos saltos. Que de pronto. Alguna vez. En algunos dispositivos. Se pueda dar. Cuando estamos. De pronto. Cambiando. Saliendo de una aplicación. A otra. Cuando estamos de pronto. Haciendo algún proceso. Que requiere. De pronto. Ese nivel. Un poquito más avanzado. De procesamiento. Y es allí donde. También. Yo creo que. Le paso entonces. La bola. A mi compañero. Alexander. Para que. También. Responda a la pregunta. O más bien. Complemente la pregunta. Del lado de mi. Dale. David y Felipe. Pues sí. Justamente. Creo que. Lo que hace. Este Benchmark. En tu. Tú es. Es una calificación. Como en. Como en la escuela. Al final del día. Tú tienes. La nota promedio. De todas tus materias. Y aquí es justamente esto. Esto es más de 400 mil puntos. Es que. Nos tomaron la calificación. De sociales. Matemáticas. Español. Inglés. Y aquí funciona igual. En realidad. Este puntaje. Es la unión de muchas cosas. No solamente es. El software. Que es muy importante. Sino es también. Cómo se comporta el teléfono. Al final del día. Lo que hace. Este proceso. De. De Antutu. Es. Mirar varios aspectos. Desde un single core. Es decir. Cómo se comporta. Un solo núcleo. Trabajando. Hasta cómo funcionan. Todos en conjunto. Entonces. Yo al inicio. Les decía. Que este equipo. Y este procesador. Tiene más de. 20 núcleos de procesamiento. Sumando los 8. De procesador de aplicaciones. Diferentes núcleos. Para inteligencia artificial. Para el procesador de cámara. Para el procesador gráfico. Entonces. Cuando unimos. Todos estos elementos. Y 11 mil millones. De transistores. Vuelvo a decir. Pues tenemos este puntaje. Al final. Creo que. Es un equipo. Muy bien balanceado. Creo que todo lo que ha mencionado David. De cámara. Carga rápida. Consumo de batería. Lo que podemos hacer. A nivel de juegos. Y todo lo que está haciendo MediaTek. Con tantos procesadores. Que se comportan tan bien. Y no porque lo diga MediaTek. Sino porque lo dice. La evaluación que hace Antutu. Y todo lo que nos cuenta también. David. Del lado de Realme. Pues hacen que sea un equipo. Muy bien balanceado. Y creo que. Eso se refleja en los números. Que estamos viendo. Perfecto. Muchísimas gracias a los dos. Y obviamente. Esperamos más adelante. Poder poner nuestras manos. En este Realme 10. Para contarle a los consumidores. Sobre la experiencia de uso. Señor Felipe. Bueno. Y también a Alexander. Muchas gracias por este espacio. Me comprometo a que. Este que tengo en la mano. Va a estar de camino. A sus manos. Para que usted pueda. Poder hacer pruebas. Con el dispositivo. Y así darse cuenta. De qué es lo que tiene Realme. Para los consumidores. Con esta serie 10. Muchas gracias.